En el departamento de San Vicente registran más de 200 casos de COVID-19. Ante esa situación, el alcalde de San Vicente se mostró preocupado y manifestó que están implementando medidas para evitar más contagios. Los mercados hemos puesto también en las entradas bidones ya con agua para que la gente se esté lavando las manos. Ahí tienen el jabón líquido para que se puedan sanitizar. Cada quien hagamos un esfuerzo poniendo de nuestra parte. No nos descuidemos de estas mascarillas. Dijo que se reunirán con los miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil para analizar qué acciones tomarán para contrarrestar el aumento de casos. Vamos a sacar una planificación y luego con protección civil para poderla echar a andar. Tienen que andar con su mascarilla, tienen que andar sanitizándose. Mira, la verdad que aquí tenemos que poner todos, todos de nuestra parte. Hizo un llamado a la población para que no salgan de sus casas si no es necesario y así evitar ser parte de las personas contagiadas. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.